Fíjense que le voy a contar algo. Yo vine con mi hijo aquí antes de que él muriera y a él le gustó la religión y me dijo, mamá, mami, esta es la religión correcta, mami, porque yo he andado en los católicos, en la cristiana, y yo le digo a ella, yo me confundo porque todo es diferente, ¿me entiendes? Y entonces le digo yo, y me dice, nosotros venimos aquí con mi hijo, y dice, mami, esta es la religión correcta, mamá, pero mi hijo ya estaba muy enfermo, él ya estaba para morir, y me dice, mami, y él sí se quería ser musulmán, pero no llegó porque murió, no llegó a tiempo, ¿me entiendes? Pero él leía mucho el Corán, porque ella le mandó el Corán, y él leía el Corán, y se venía para la mezquita él solo, y así, y bueno, no pudo, él no pudo decir que quería ser musulmán, porque no hubo tiempo.